Hola, mi nombre es Chris Harris. La skin de Capitán América ya se encuentra disponible en Fortnite, así que si la llegan a comprar, no olviden utilizar el código de creador Chris Harris, que de esa manera estarán apoyándome muchísimo para el contenido que estoy creando para YouTube y, por supuesto, diariamente en Twitch. No olviden que la skin va a estar por tiempo limitado, así que aprovechen, aprovechen ahora y consíganla. Y, por supuesto, agradecido siempre si utiliza mi código de creador. Espero que disfruten mucho del video. Aquí hemos venido a morir. ¡Albal, albal! ¡A ver si fue la cita azul de toda la vida! ¡Me cagué hasta a mi abuela, bro! ¡Qué pasa, fastidioso! ¡Hay gente aquí! ¡Pégale, pégale, pico, pégale, pico! ¡Me pegó el primero, marico! ¡Me pegó el primero! ¡Me pegó el primero! ¡El se piró, el se piró! ¡Se quiere pirar! ¡Eso es! ¡Los caneados, los caneados, los caneados! ¡Mira, mira, mira! ¡Para todos ustedes! Ahí tienen una bengalita. ¿Dónde está la pita? Juli, ¿tienes armas? No tengo armas. No tengo armas. No tengo armas. Yo con la bengalita estoy detectando ahí a la gente. Queda escudo. Bueno, está listado. Mira cómo no... Bueno, lo voy a sacar. ¡Muerto! ¡Los caneados, los caneados! ¡Muerto! El otro está ya... Se está yendo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Como no lo metí hecho! ¡Mentira! ¡Qué imbécil! ¡Vete! ¡Buah! ¡Voy! 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 ¡Me lo traje! ¡Me lo traje para que lo que sea de serio! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo estaba en el pechito y le dije... ¡Vente para acá, vale! ¡Está escondido! ¡Me cerro! ¿Dónde está el otro? Ahorita le estoy en una bengala. Ah, mira, está acá. Vamos a correr al otro lado. Vale, solo está el dos de allá. ¡Uptop! ¡Uy! ¡Se va! Soy de play, chaval. Él está muerto, literalmente. Voy para allá. En blanco. ¿Buena? El camano... ¿Dónde cayó? Sin escudo. Atrás del edificio. Ya. Está muerto. Y que... Y que hemos venido a morir. Lo que venimos fue a raza. Sí. ¡Mira! ¡Se queman los árboles! Sí, bro. Es que ahora pusieron fuego en forma. Hasta tú te puedes quemar, tú. Sí, ya me estoy quemando desde aquí lejos, ¿qué es? ¿Qué viene por nosotros? Utiliza el agua, caemos abajo, agarramos el torbellino, salimos volando. Y no sé si prefieren caer en la autoridad. O aquí. Vamos a ir para... Se ve bastante divertido. Es divertido. Pero también es frustrante. Hay gente por salti. Marico, se me budeo el... La vaina es... Pero caí en el agua, weón. Qué lecho. Casi me mato. ¿Quién? Yo me caí. Quito solo el... ¿Cómo? Sí, sí, sí. El ala dentro se me quito sola. Sí, sí, sí. Mira, gente arriba volando. En... Autoridad. Uy. 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 Oh, huella. Están aquí detrás. Me dispararon de arriba. Aquí. Chris. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. También tenemos uno abajo. 86 lleva ese. Pero el bot en serio me va a disparar al top. Techo, 25 al del techo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aquí arriba hay uno, eh. Sí, estoy claro, estoy claro. Sí, estoy claro, estoy claro. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy. Te ayude. Chris. Muerto, muerto, muerto. Para ahora. Este era vos. Para allá estaba. Chris. Ah. Sin escudo, sin escudo. Uy, caí en el agua. Qué suerte. No tengo curación. No tienes escudo. El de drop. Marico, me caí. Va, hace el drop. 20 blancos, 20 blancos. Eh, le di en otro por atrás. Por eso te llamas. Se tiró, se tiró el otro, va. Hay otro ahí. Ah, no lo he querido caer. Está bien, está bien. Me curo. Hay alguien nadando por aquí. Marico, Nicky, Nicky. ¿Dónde estás tú, marico? No sabía que tenías tan poca vía. Agarrate ese medkit. Mamá. Tíramelo, tíramelo. Tíramelo, tíramelo. ¿Estás conmigo? Aquí hay una, una, una. Dunli, tú tienes un reflejito? Vengase, vengase. Si, tengo reflejito. Vengase, vengase. Voy, 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 para allá. Vengase, vengase. Mira, aquí están los reflejitos. ¿Está conmigo? O no, era uno ¿Por el subente? Ay, por favor, salta Súban muchachos, suban Voy, voy para allá La encontraron, ¿no? Están los más altos esos Si, si Caigan aquí, nos echamos los refrescos muchachos Voy con ustedes Estoy comprando el subente de nico Vamos por acá Ah, no, tenemos que entrar a la zona A ver, sale, sale Marico, revieron aquí Revieron aquí, revieron aquí Oh, mío Una Ay, viene la tormenta otra vez, bro ¿Y el otro? No No Me metió en otro lado Malta, ¿dónde está? Te ayuda, no Te escudo No, pero me mató aquí No, no Malta, malta, malta No, no, no Se están peleando ahí Malta, malta, malta ¡Oh, hay otro! Te quedó otro terreno flotso Yo tengo una saltera, Marico Pero salimos volando de aquí Salimos volando de aquí Salimos volando de aquí Buenísimo, güey Agarra lo que puedas ¿Te estás ayudando ahí? ¿Vale? ¿Vale? ¿Te estás disparando de ahí? Vente, vamos a esperarlos en la zona ¡Me voy a morir! 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 Eh... Me voy a buscarlo Toma, Chris Acércate Salte, salte Salte, salte Estoy gateando Estoy gateando Búscalo, búscalo, búscalo Yo los curdas aquí, yo los curdas afuera ¡Estoy gateando! Me estás quitando de dos en dos Sal Marico, no, no, marico, estás detrás de la montaña Te aburde de lejos Hay que cruzar la montaña A ver, tenés algo de puro Siga gateando Tengo, mira, hay una escara en mi cadáver, eh No, marico, no vale la pena, no vale la pena Estamos muy mal ¿Tienes baladas de fusil? Hay balas de todo Bueno, GG, suerte muchachos Queda todo en sus manos Estoy apreciando Vale, eso me lo voy a llevar yo Ok, Google Dame, si este pana dejó algo de cura Ok Ok, Google Hay unas pipas ya había roto Dejo saltadera, voy por ella, marico Si, si Tenemos la tarjeta de ninguno, eh Coño Tenemos la escapeta Un juguito solo Un juguito solo Marico, directo al drop Si Vamos, esperamos Marico, como lo va a fallar, ese tiro vale Asómate, puta Asómate No sé No sé No sé Ah, es mejor No sé No sé Muerto uv, la cabecita Vuelve a asomar, carajo Mira, viene, viene Ya, ya, ya Buah Le quería decir a Que doble con Yaco Y me dice Que me está por botar No te preocupes No te preocupes Para que lo tenga pendiente Si Le evite blanco, está muerto Vale, vale Tienes curas Eh, un kit ¿Dónde está mi server? Voy por el trap Ok Uh, mira, tenia mini Mira, tenia 6 mini Me voy a llevar un mini Me puedes lanzar un mini cuando puedas Encontré, 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 encontré Corralo, te lanzo a ti Prost, te escuchamos Ahí tienen un mundo un chamba El único hombre que hay Vale, gracias ¿Revivieron de pana? Si, si, en la... Yo creo que era el tipo de estos ¿De estos? De estos Me matamos ahorita Bueno, no Voy a enseñar ¿Dónde está la... La gendeleta? Vale, los hay delante Sí Tienen un... ¿Qué tiro? Marico, tengo unos en la ruta Está blanco Está blanco, está blanco Están tomando Cuidado Chris, no tenemos Cuarto Cuidado Si se puede Si, 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 hacen buen Mira, tiene una poti Que buenos son hermano Si, si Si fuera yo Digo que son la imba Mira, y sabes quien es, no? Este que tengo aquí El de que se me escapó de trapper Venga Venga, crack Voy a intentar A la próxima Esta blanco Si, si No 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 Si No 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 tengo mas bro no tengo mas bro no tengo mas bro el otro esta en el arbusto no tengo mas bro que que suelto no puedo saltar ayyyy toma toma marico trámelos aca 30 buenisima el otro esta en el arbusto porque se puso a bailar el loco si yo no enti a tu saquilla tiene escudos let's go buenisima que buenas te mando el alpita buenisima chavales nadie como tu googleisama esa es una de paso que le metí al carajo que estaba recién saliendo ay me curaste para ti bro wow que bello dije para ti bro ggis en el chat no 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 no